El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió hoy a los diputados de la Asamblea Legislativa la autorización para suscribir un contrato de préstamo por 600 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que servirá para cumplir con las obligaciones generales en el ejercicio fiscal 2021. El préstamo es denominado Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica, implementadas en beneficio de las empresas y el empleo, afectados por la pandemia de la COVID-19. Lo que nosotros hemos enumerado en este momento son 525.3 millones que serán destinados para el financiamiento de la brecha general del presupuesto de la Nación 2021. ¿Cuáles son estas nuevas actividades? Cuando nosotros anunciamos la operación, yo dije, si nosotros logramos identificar algunas actividades que se nos hayan quedado pendientes en la parte de la reactivación económica, vamos a apuntalar con estos desembolsos, vamos a apuntalar esas medidas para la reactivación económica. Entonces hemos destinado 74.7 millones para financiar diversas intervenciones. Con estos fondos, Hacienda pretende reembolsar al Estado las erogaciones realizadas por el Fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas, conocida como Fideempresa. En ese momento hicimos algo que es un puente, un crédito puente. El artículo 97 de la ley AFI nos da esa facultad a nosotros como Ministerio de Hacienda para poder hacer este tipo de operaciones puente y luego ir a sustituirlo por un multilateral. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es sustituyéndolo por el multilateral en este momento. Pero inicialmente se fundió con una emisión de CETES y ahora se está sustituyendo por una operación de largo plazo. Los diputados de Nuevas Ideas se mostraron a favor de dar sus votos para esta aprobación. En este reembolso se va a poder oxigenar a muchas instituciones que se vieron afectadas en la época de la pandemia y que en tal grado no se van a, no se han podido recuperar a esta fecha. Pero nos da alegría también porque estos recursos van a ir al final de cuentas, no solamente como muchos lo pueden hacer pensar, es que el gobierno quiere repartir el pastel. No, es que ahora lo que he detallado anteriormente significa que el dinero de cada préstamo que aquí se está aprobando en esta Asamblea Legislativa está llegando al pueblo y se traduce en servicios y en bienes que la población está recibiendo. Por otra parte, el funcionario explicó sobre otro proyecto que se enfoca en la primera etapa del mejoramiento y ampliación de los servicios de emisión y entrega del documento único de identidad para salvadoreños en el exterior. Para esto se necesita un refuerzo presupuestario de 475 mil dólares para que la red de consulados del país atienda las solicitudes de documentos de identidad. Con los esfuerzos que hemos hecho desde el plan anti evasión tan importante para esta administración, podemos seguir ayudando a este tipo de servicios y evidentemente a reivindicar deudas históricas que hemos tenido siempre con nuestra diáspora. Entonces, yo no quiero hacer el cliché de que ya no lo vamos a ver como remeseros, porque mucho se ha dicho y muchas veces lo han dicho, pero nunca se ha invertido para dejarlos de ver así. Nunca se les ha reconocido sus derechos para dejarlos de ver así. Este programa para el mejoramiento de entrega de DUIS para los salvadoreños en el exterior tendrá mayor énfasis en países como Estados Unidos, México, Italia y Australia. Alexis Juárez, Meganoticias 19.